Solitario por el camino voy, como estrella fugaz en las veredas de asfalto, Donde día a día me pierdo reapareciendo en la magia que tiene tu sonrisa de diamante rojo ardiendo, Mientras aleteas convertida en colibrí protegiendo el tiempo de los dos, en tu pequeño cuerpo, A mirando en mi costado izquierdo, para ir rigiendo mi caótico mundo en el cielo, Como luna llena tus ojos bellos van marchando, y como luceros iluminando la carretera que lleva a tus altos centros, Cabalgo en mi yegua de acero, el viento me canta y golpea mi pecho, No sé que tienes, que por tu amor estoy seguido, sirena galáctica, mi adorada creciente, Numbral de mi existencia, y tumba de mis flaquezas, Vives en mi mente, y en la magia que mis sueños encierran, Nube de cielo azul, donde duermen las cigüeñas, Cascada de agua dulce, donde emana la clemencia, Apiérdate de mí, de la tinta que marca mis letras, Cabalga conmigo, en la vida que me resta, Perdiéndonos en los caminos de asfalto, Mi adorada casi interior. ¡Gracias por ver el video!